Que llena de bendiciones a nuestro Salvador, que llena de bendiciones a nuestra Venezuela. Dios te salve María y de la herencia, el Señor es contigo. Bendito es tu impresora a las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que viva la Virgen en la vocación de Nuestra Señora de Lourdes, 127 años de peregrinación y año tras año. Seguiremos recibiendo, por ahí escuché, me están pidiendo a la Santísima Virgen en la vocación de Nuestra Señora de Lourdes, como copatrona de las diosas y de la Guaira, don señor Trino Valera, obispo de la Guaira, el clero de la Guaira, concaviándome. Las autoridades y todos y todas el pueblo de Vargas. También bien merecido el aplauso para todos y todas aquellos peregrinos, que de tempranas horas, de la madrugada, vienen dándole gracias a la Virgen. Bienvenida, Madre Cita, a tu parroquia, a tu estado. Estos aplausos todavía no se escuchan, no son suficientes. Habemos más de 3.000 y 4.000 personas aquí. 127 años de peregrinación. Y es por eso que yo siempre sigo Vargas Viva y aquí estamos demostrando, en unión, toros y toras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.